Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Del domingo 22 al miércoles 25 de enero, aprovecha un 50% de descuento en arroz largo fino 5 ceros por un kilo. Galletitas, pepas, batates, frutos del bosque por 500 gramos. Jabón líquido para ropa por 3 litros. Jabón de tocador, varias fragancias por 3 unidades. Todo marca día. Supermarcados día. Si pagas más, es porque querés.